Estamos con Alejandro Riaño. Sí, muchas gracias. Una gigante fanaticada. Sí, sí, sí. Tengo un para ahí ya. ¿Un para? Un para, no, un para. Un guardaespaldas. También. Un escolta. Para que no me pase nada. Pero bueno, ¿cómo van? Regular. Sí, con esta invitación. Pero esperamos que se mejore con tu presencia. No, 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 para nada. Esperaban algo mejor. Estuvimos hablando antes de estar al aire de Esperanza Gómez. Y yo les ayudo a ubicar, dependiendo del comportamiento. ¿Tuviste ya a Esperanza Gómez en tu show? Tuve a Esperancita. Sí. ¿Y cómo fue la cosa? ¿Cómo rompieron el hielo? No, ella lo rompe. Ella todo lo que ve lo rompe. Sí, sí. Ella rompe el hielo apenas le digo, bueno, ¿y a ti qué te gusta? Y me dice, a mí me gusta la mundana. ¿Acá hablamos como sea? Sí, 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 que lo mismo da. ¿Cómo le dijo Esperanza? ¿A qué le dijo? Me gusta la verga. Vaya. Bueno, es muy... No lo vayan a editar, ¿eh? Porque ahora que hay, es diciendo, me gusta la verga, no. Sí, no vayan a editar. ¿Alejandro iría a un show de Alejandro Riaño? En este momento no, iría más a uno de Juan Piz. Ok. Sí, mío me cansé un poco de su humor. ¿Por qué? Porque ya se sabe usted todos los trucos. No, no, por lo mismo que estaba hablando y sentía que no estaba... El humor es un arma muy poderosa y lo estaba como usando de la manera incorrecta. Entonces creo que hay que usarla de una manera correcta y es de alguna manera abrirle los ojos a la gente lo que está pasando hoy en día. Y yo me levanté un día cansado y dije, necesito crear un personaje, una máscara en la cual pueda decir lo que se me dé absolutamente la gana. Venga, ¿y usar el humor como arma en Colombia es suicida? Sí. ¿Sencillas? ¿Ustedes lo saben? Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿A vos te han amenazado? Además, hace poco, ¿en el Huila fue o eso no es verdad? Lo en Eiva sí, fue hace un año, donde dijo, ¿para quién se le ocurra venir o lo matamos? Qué lindo. Y yo, no, pues se me acabó la carrera. No, pero una amenaza tierna. Sí, fue linda, fue linda. ¿La tomó en serio? La tomé, esa no. Después vinieron más. Yo estaba de gira en Europa y escribió un man que el 31 me iba a matar. Mostró un arma y todo. ¿Qué no le gustó? No sé, pronto le gustó el show, estaba ahí y quedó el calcón. ¿No sería Esperanza? El arma de Esperanza es bien grande. Calibre, el grueso calibre. Eso sí es mortal, esa arma. Venga, el humor siempre se nutre de la desgracia propia o ajena, ¿verdad? ¿El humorista es un carroñero? Sí. ¿Es un buitre? Sí, es un buitre y se agarra de todo, pues de todos esos males y de todo lo que estaba diciendo de la sociedad, de las personas. Más que un buitre es una ajena. Pero ha ido mutando un poco a verse también un poco por dentro y a reflexionar sobre eso. Y hablando de carroña, ¿usted gusta de la escatología? He tenido programas muy escatológicos. ¿Ah, sí? ¿Pero le gusta? ¿Cuándo te digas, 15 años? No, hay que tocar ciertos temas. Me parece chévere este tipo de espacios porque uno puede hablar de lo que se le da la gana y en mi programa estoy haciendo lo mismo. Entonces está el escatológico, que esa fue con Anita, la cantante de Brasil, donde solo habló de mierda en este caso. Pero pues tratamos de manejarla muy bien. ¿Qué invitadasos los que tiene Alejandro? ¿Por qué no? Anoten, o sea, anotos siempre nos toca traer unos invitados ahí de tres pesos. No, 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 no te preocupes. No entiendo el sarcasmo también un poquito. Acá nos están dando duro, pero vamos a darle duro a esta entrevista para que suba. ¿Ustedes como bogotanos se han dado cuenta y han sido conscientes alguna vez ustedes dos de ser, digamos, personas arrogantes y que son una verdadera mierda con los demás? Qué linda pregunta. Ah, no, no, contesta por invitarnos a tu programa. Sí, es lo que digo yo siempre. Soy el primer espectador de la tele. Que manejan cierta prepotencia. No, a mí me encanta, sin joder, y no es una lambonería, pero la gente como tal que viene acá, los que critican, no me parece que esté bien. Y de hecho lo digo en el show, de frente del personaje, pero yo amo mi ciudad y amo que venga gente de todas partes. Y tengan oportunidades, Martín, como tú las has tenido. No, 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 Martín es el hombre de las oportunidades. Martín es el hombre de las oportunidades. Es el hombre de las oportunidades. Una de las personas que más oportunidades he tenido en la gente. Sin tener derecho, ¿no? No importa. Es increíble. No, el derecho te lo has ganado, Martín. Qué bueno eso, gracias. La hermana ha ayudado mucho también. Mi hermana, yo voy a ser muy sincero en eso, mi hermana ha sido lo único. Y Carlos, si no es por Carlos, a mí no me llaman a nadie ni para mentarme la... Carlos ha ayudado muchísimo, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Aunque a Santi... Pues ya va a marcar y todo. No, no, no. Santi lo quiere mucho. Yo lo quiero. ¿Se han distanciado? Lo quiero, lo extraño. ¿Se han distanciado mucho? Sí, sí. ¿Qué pasa con él? No, no, no. Quiero hablar de eso ahora, por favor. Hablemos del nacimiento, de esa génesis. Era un cigoto ese núcleo y de pronto se va expandiendo de cómo nace Juanpis, por Dios. Empecé a escribir sobre este personaje qué haría un tipo que vive en una burbuja de estrato 6, que no sabe qué es lo que está pasando, donde lo montara y lo sacara de esa burbujita, lo montara en los buses y empezara a hacer una crítica sobre lo que estaba pasando en el país. ¿Como Vargas Lleras? ¿Como Vargas Lleras? Sí, más o menos es el modelo. Es el modelo a seguir. Me falta volarme los dedos, pero... ¿Y usted fue muy Juanpis o todavía lo es? Cuando... Me encantó tu pregunta, Santi. Muchas gracias, Santiago, y te respondo. No, pero sí vivía en esa burbuja. No soy un Juanpis porque no es... A ver, Juanpis es una invitación a lo que no debemos ser, lo políticamente incorrecto, que es machista, clasista, racista, xenófobo, homófobo. Todo lo divertido. Todo lo divertido para nosotros y uno la pasa bien haciéndolo, pero es la invitación a no hacerlo. Y lo que decía de adular a este tipo de personajes es lo que está pasando hoy en día y que mucha gente de verdad se acerca pensando qué chévere decirle pobre al otro y pues la idea es que vean un poco el reflejo de lo que no debe ser y ya lo han venido entendiendo un poco. Pero cuando era niño pues sí conviví en este mundo de ver esas indiferencias y esas injusticias. Entonces no estoy muy de acuerdo con el tema, me salí de eso, no lo soporto y aquí estamos. ¿Qué va a ser el paro en el 21? Voy a ir a marchar, todos los de la oficina van a poder ir a marchar. ¿Los de la oficina de Envigado? La oficina de Envigado va a poder ir a marchar. La oficina de Soacha, sí. La oficina de Soacha. ¿Usted no va a marchar? ¿Con chaleco amarillo y todo? Con chaleco, sí, nos vamos con todas. Sí, vamos. RCA. Hay que ir, sí. De los personajes que ha entrevistado Juan Piz González, ¿qué nos puede contar? ¿Cuál es el más divertido? ¿Cuál fue el más duro? ¿Quién te intimidó? ¿Quién llegó tarde? ¿Quién te intimidó? ¿Quién te intimidó? O sea, ¿cuál fue el que más? La de Gustavo Petro sale mañana. ¿Te intimidó? Sí, la de Gustavo Petro. En revistarlo es complicado, ¿no? Que arranca uno embalado así con las preguntas listas y en manta. Muchas gracias por esta invitación. Pero es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo. ¿Por qué no le hace una pregunta del resto? Y queda con el programa. Sí, es cierto. Ahora, tiene una oratoria brutal. El personaje es brillante. Sí. Pero, no, sentarme con él es porque ahí, hay claramente un gusto por muchas de las ideas que él tiene. Entonces, ya cuando era mi personaje de derecha marcado, pues ya me quedaba sin argumentos para responderle cosas que yo realmente sí quisiera. Entonces, fue difícil. Bueno, no, me encantó. Bueno, vamos a hablar de los personajes, Alejandro. El hijo de Pública realmente es Santiago, ¿no? No, 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 ¿cómo así? No, Santiago es un perro. O sea, bueno, vamos a los personajes, Alejandro. ¿Pero por qué? Vamos a los personajes. No, yo sí. Bueno, bueno, sí. Veo, es porque esos están gonorrea. Entonces, yo... No, eso es muy feo. Esto ya... Ahora sí me quedó muy feo. O sea, ahí me gusta mucho, Alejandro. No, mucho piro. No, no, de verdad. Vienes a sabotear aquí el programa. No, 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 no. Muchas gracias por todo. No, ese maltrato sí no... No, muchas gracias, Santi. Bueno. Iván, ¿qué bien? Iba bien. Teníamos unos personajes, todos gomelos. No, no, Alejandro. Bueno, pues Alejandro es una mierda y se nos fue. Que siga Juan Piz González. Bravo. ¿Cómo le va? Qué lindo recibimiento, bro. San Piz. ¿Cómo le ha ido? Qué honor. Gracias. Lo mismo. ¿Cómo le va? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más bacán? Bien. Baking. ¿Cómo van? Bien, ¿no? Gracias por... Muy honrados con su presencia. No, pues me imagino, bro. La gente te está tocando mucho. ¿Qué es esta mierda? De set. ¿Ah? Es muy económico. Bueno. ¿Los tapetes de dónde putas son? Son de mi casa, yo los puse. Oh, me imagino, bro. Sí. Sí. Perciopelados. Bueno. ¿Cómo le va? Son de Lonely. ¿De Lonely? Claro. Only you. Compras allá y lo sabes. Bueno, vamos con Alejandro Santos. Alejandro Santos. Tan querido que había engavetado lo de... Se le perdió. Se le perdió la información. Sí, una información que a veces se pierde. Bueno, pero me pareció... Yo... Hubo un momento donde tuve gran admiración por él porque dije, por fin sacó a coronel. Y lo recibió otra vez. ¿Qué pasó ahí? No, pues saca la columna de esa desinformación. Decía, ellos sabían por qué no la sacaron, marica. Y yo dije, ahí va, ahí va, lo echó y volvió. Y ahí la cagó porque el coronel es un mantecazo también. No, pues él tenía engavetadita la... Ah, pero eso es un detalle. Es un detalle chiquito. Como el de los niños también. La información acerca de lo del ejército y que habían regresado los falsos positivos y de pronto le tocó sacarla. Pero bueno. Son detallitos. Tampoco, a ver, no ustedes se exageran y no es tan grave, me voy. Acá ustedes vuelven esto de un moroloque. ¡Párenla ahí, párenla ahí, párenla ahí! No, eso no es tan grave. Polaricemos pero a bala. O sea, y polaricemos desde el gobierno. Pero a bala. Y ojo que en la marcha, si llega a haber bala o llega a pasar algo... La culpa... Ya acaban de anunciar que hay poca de queda. ¿Qué tal? Y al que no haga caso... ¡Qué felicidad! ¡Pum, pum! Ojalá ustedes vayan a marchar y... Se le hace agua a la boca. ¡Qué felicidad! O sea... Bueno, veamos a... A un par de titilos... Ay, Marita, lo amo. A Georgie, a Georgie. Georgie es un cachacazo... Bueno. Georgie boy. Ay, es difícil, ¿no? Las corbatas de Jorge, sí, me perdonan. Las corbatas... Qué porquería. Respétalo, él me ayudó mucho en el debate. ¿Sí? Es un bacán. En el debate es un bacán. Él le metió mano y es muy chistoso. ¿Cómo habla? ¿Cómo le va? Qué rico verlo, Martín. ¿Cuándo va a pasar por allá? ¡Qué delicia! El otro, pues, nada, marica, le tocó venirse acá a ver si tenía rating y le está lleno como un culo, weón. Lo estoy aplastando, lo estoy aplastando mal, weón. No fregué. Sí, con el debate, weón. No, no lo va a invitar. ¿Para qué? Él ya me invitó. ¿Para que baje el rating? Exacto. Le dije, no, señor. ¿Cuál es menos hipócrita? No, mentira. No, yo olvides un bacán. Ahí se la van, ahí se la van. No, Jorge, Alfredo es un bacán. ¿Por qué quieres decir que es un hipócrita? No, usted es un mal parido. No, no. Marico, y se ríe siempre así. Díaz se va a morir así. Y me dice a mí. Bueno, veamos entonces a un cachacazo que es Felipe Zuleta. Felipe Zuleta, que está ahí también con Jorge. Bacán, es de los míos. Él va al club. Él va al club y es tema. ¿Pero a cuál club? ¿Al de empleados oficiales? No, no, no creo. Es tema de turco. Petro y todos los mameros. Este mal en turco es para quitarse el sombrero. Venga, cuando están en turco, ¿conversan así en pelotos o se ponen una toalla? ¿Y sudados? Los que tienen que mostrar en pelotos. Los que no estamos en toallita. Ah, ya, ya. ¿Por qué te dan miedo? Ahí uno sabe quién es quién. Juan Pispoco. Hay veces se echan y esas huevitas así viejas. Se le ven esas huevas. Sobre el maldosín. Se le ven esas huevas. Se le ven esas huevas fucsias. Sí, huevas fucsias. Muy huevono, ¿no? Muy huevono. Esas huevas moradas de todos esos viejos rancios, viejos de mierda. Hablemos de tu hueva. Hablemos de tu hueva. Hablemos de hueva a hueva. Hablemos de hueva a hueva. Eso sería una buena decisión. Hablemos de hueva a hueva. Hablemos de hueva. Entre huevas. Entre huevas. Vamos con entre huevas. ¿Por qué te ha dado miedo hablar de Felipe Zuleta? No, no me da miedo. No, lo que da miedo es la foto. La foto está fantástico. Así lo miran a uno en el turco. Cuando le ve la hueva, dice... Y se le da miedo una hueva. Como que ahí está la hueva. Veamos a una persona que... Ay, la Martucci. Muy bien. Ahorita, bueno, una sobrinita que tengo en el CNG. Ella la está apoyando muchísimo en todo el tema del deporte, del fútbol. Todos los goles que hace mi sobrina son hechos por ella. Es una berra. Y no solo su sobrina. No, todo deportista. Todo deportista. Le debe algo a él. Bueno, y ahora la cereza en el pastel de boñiga. ¡Qué bachis, huevo! Lo amo con toda, huevo. Ay, eso. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Es un bacán. No, es un bacán. Es un bacán. Mira que nunca ha logrado hacer la 21ita completa con las cabezas, pero el otro día hizo 8. Nadie le creía. Estuvieron mal contadas y fueron 18. Después dijimos, marica, y eso fue 18. ¿Y por qué le dan tan duro? ¿A quién? ¿A él? No. ¿Quién le da duro? ¿A todo el mundo le da duro? No, no, no. Pero es que usted habla desde el establecimiento. Sí, pero no. ¿Y sabe de rock? Sí, él no le está dando nadie duro. ¿No? No. ¿Usted no lo ha visto cantar de música ligera y todo? ¿Feliz? Sí. Sí. Y él está bien. Pero ¿y las marchas y todo eso y los palos? No, pero no es con él. Seguro él va a ir. ¿A la pasada él fue? Él fue, pero no se había dado cuenta que era contra él. Es que le dijeron, no, que es contra usted. Ay, se salió de la marcha. No, pero es mentira, güey. No es contra él. Nosotros vamos a marchar. ¿Y por qué? No, pues, no es chévere. No, es un plansazo, marica. Usted no ha hecho plan con sus amigos de marica. ¿Qué va a hacer hoy, güey? Nos vemos en la marcha de una. Go, go, go. Lo bueno es que no hay trabajo ese día. Y no hay trabajo, marica. Entonces me parece la verga. La cagada, sí, y hay que hablarlo, es que pierde uno un día de turquito, de golf. Eso sí. ¿No? Eso sí. No, pero pasar el paro en el turco, buenísimo. Delicioso. Pero bloquea. Uno yendo esos mantecos de afuera. No, más, huevo. Y la policía cuidándonos y todo. Entonces, bloquean ahí las vías y no dejan, de verdad. Ay, no, sí, qué pereza. Eso es una mierda. Eso es una mierda. Yo no soporto. Llevar a los niños Rachel y Peter, Rachel y Peter, que son mis sobrinitos. No podemos salir a la mesa, llegó a Sport, la marcha. Y si siguen, porque creo que los indios, indígenas, cuáles dicen ustedes, esta gente, llega el viernes, huevón. O sea, esa gente se viene a pata, huevón. Los asesinatos de los líderes sociales por el... Ay, no, qué altera, Martín. Oiga, ustedes hablando... Aquí nadie ha matado a nadie, huevón. Qué desespero ustedes con ese tema. Se hacen matando. Nos están matando, es el titular, nos están matando. Y el que lo escribe no está vivo, ¿o qué? Claro, es absurdo. Nos están matando, es absurdo, huevón. Absurdo. Están muy mal. Puedo tocar el pelo dos segundos. No, nunca he tocado el pelo de un manteco, huevón. Dos segundos, huevón. Cuidado le quitas el tinto. Él se tiñe en canas. Huele a head and shoulders, huevón. Mucho miedo, huevón. De bolsita, de bolsita. De cojincito. De cojincito, le dicen ustedes. Eso va dosificadito. Bueno, bacanes. Súperpilo. Bueno, ya acabemos eso. Oiga, gracias. Bueno. Gracias. 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 Gracias.